¿Qué es la comunicación de los despidos? El presidente internacional de la maestría en Comunicación Estratégica en las Organizaciones de la Universidad de Piura. Bienvenidos a Espacio Público. Estamos hablando de conversaciones difíciles y si hay una conversación difícil en la empresa es el momento del despido. Yo les propongo mejorar esta comunicación y para eso sugiero considerar tres aspectos. En primer lugar, les pido por favor que desarrollemos la empatía. La empatía es importante en toda la comunicación interna, pero no hay que parecer empático, hay que ser empático, hay que hacer ejercicios de empatía. Empatía significa ponerse en los sentimientos de esa persona, pensar en las circunstancias personales y familiares que tiene y por el momento difícil por el que está transitando. Pensar en sus sentimientos, tratar de ser más empático ayuda a que la conversación sea una conversación de mejor calidad. En segundo lugar, lo que les propongo es que consideren aspectos de forma y contenido. Respecto a la forma, esto tiene que ser una conversación cara a cara. Aunque sea difícil, tenemos que hablar con la persona interesada de la forma más transparente posible, mirándolo a los ojos y en un lugar donde sea tranquilo y haya un espacio para hacer preguntas si necesita. Respecto al momento, ¿será un viernes a la tarde o un lunes de mañana? Eso depende de las circunstancias. Yo lo que les pido es que por favor aquí tengan mucho sentido común y piensen en los intereses de esa persona y de la organización, porque hay colaboradores que siguen trabajando y que saben que un compañero fue despedido. Respecto al contenido, lo que les quiero sugerir es que la persona tiene que tener muy claro el motivo por el cual fue despedido. Tal vez son circunstancias que tienen que ver con su desempeño personal o tal vez son circunstancias que tienen que ver con la vida de la organización. Tal vez lo que está pasando es que hay una reestructura en la empresa o tal vez esa persona ha tenido un mal desempeño o tal vez no es la persona adecuada para ese trabajo. Sea la circunstancia que sea, yo lo que les pido es que por favor sean transparentes. Todos tenemos derecho a saber el motivo por el cual nos despidieron y eso hará una conversación de mejor calidad. En tercer lugar, lo que les pido que consideren es que la persona que fue despedida no va a desaparecer del mapa. Sigue estando vinculada por sus lazos afectivos con una comunidad con la que compartió muchas horas de trabajo. Entonces el despido es un proceso. Si podemos acompañar a la persona en ese proceso, la persona seguirá con una sensación un poco más agradable. Algunas organizaciones han implementado el proceso de outplacement, que es acompañar profesionalmente a la persona que tiene que comunicar a su familia y a sus amigos que va a ser desvinculado. Y además acompañarlo y darle herramientas para que consiga un nuevo trabajo en el mercado laboral. Si este tema les interesó, si quieren seguir conversando sobre los problemas de comunicación en una empresa, los invito a entrar a la página de la Universidad de Piura y conocer la propuesta de la Maestría en Comunicación Estratégica. Y nos vemos en una próxima edición de Espacio Público. ¡Gracias!